Señal Directa Continuamos en la segunda emisión de Señal Informativa y como usted sabe, a finales de este mes se llevará a cabo el Congreso Internacional de Avances en Medicina que organizan los hospitales civiles de Guadalajara. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Casillas para hablar de las hernias en guinal y compleja. Doctor, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Pues este es un evento que año con año llevamos a cabo en el hospital civil. En este año nos tocó ser hospital sede y pues me tocó coordinar el módulo de cirugía. Y este es un tema de la hernia inguinal, es un tema apasionante de la cirugía porque así como puede ser algo muy sencillo, puede ser algo muy complicado. Para la gente que nos está viendo, ¿qué es una hernia inguinal y cómo podemos detectarla? Una hernia es una protrusión, una salida de la cavidad abdominal hacia el exterior y puede ser por la región inguinal, por el ombligo o posterior a una cirugía o incluso un defecto del cierre de la pared abdominal que puede ser una hernia epigástrica. ¿Cuál es la más delicada, la inguinal en este caso? Pues yo creo que todas son delicadas dependiendo del momento en que se diagnostiquen. ¿Por qué? Porque la hernia, por la historia natural que tiene, puede salir, puede ir creciendo y dependiendo del defecto es la complicación que puede tener. Por ejemplo, en el ombligo podemos tener orificios muy grandes y el intestino sale y se vuelve a meter. Y cuando ya no se puede meter, se le llama encarcerada. Lo mismo ocurre en la región inguinal. Y si esto va progresando, obviamente puede llegar a producir una necrosis del intestino que es más agresivo el tratamiento. Para la gente que nos está escuchando en Radio Universidad, pues es esta hernia que es una pequeña protuberancia sobre el abdomen. ¿En qué momento? ¿Cuando ya la sentimos es porque ya es muy tarde o cómo se puede detectar a tiempo? No, generalmente cuando se siente es cuando hay que atenderla. Para esperar que siga creciendo y que provoque mayores complicaciones. ¿Se puede llevar a cabo la cirugía apenas se comienza a percibir? Definitivamente. Muchos dicen, pues es que es una punta de hernia. Creo que una hernia inmediatamente se identifica. Lo principal es la exploración física. Si se detecta que hay una bolita, acudir con el médico. Mediante la exploración física diagnosticamos. Cuando no detectamos, solicitamos un ultrasonido para hacer un diagnóstico más certero. Porque en algunos casos, por ejemplo en el caso de la mujer, las hernias femorales, que es abajito de la región inguinal, pueden no ser tan palpables. Entonces es conveniente solicitar un ultrasonido para llegar al diagnóstico. ¿La cirugía es el único tratamiento? Es el único tratamiento. ¿Qué pasa si no lo hacemos a tiempo? ¿Cuándo podemos decir, esta hernia ya es muy complicada? Cuando la hernia se encarcela. El encarcelarse es de que la hernia ya no puede regresar. Por decir, este es el orificio, sale el intestino y ya no regresa por sí solo. En el cotidiano luego dicen algunos se ahorcó, ¿no? Se ahorcó, exactamente. Se encarceló, se ahorcó, se estranguló. Se estranguló. Y esa estrangulación es cuando ya está sufriendo el asa y que realmente ya cuando abrimos el intestino ya está sufriendo algún daño. Doctor, ¿qué tan común es este tipo de hernias? En Estados Unidos se realizan 700 procedimientos de hernias inguinales al año. 7 mil, perdón. 7 mil. 7 mil procedimientos al año. ¿Y en México tiene un cálculo? No, en México no tenemos una estadística confiable de saber cuántas hernias se realizan. ¿Y por qué se registra este tipo de rupturas que provocan las hernias? No se conoce una etiología como causa normal. Pueden ser malformaciones, enfermedades de la colágena, así llamado, de los tejidos, de que no se herran adecuadamente. Y eso es lo que hace que se provoquen, sobre todo en estos pacientes que decimos que tienen una herniosis, es porque es una enfermedad de la colágena y tiene hernia umbilical, hernia inguinal bilateral y son hernias que se presentan. ¿Cuáles son los malos diagnósticos que se dan en torno a esta hernia? Es decir, ¿por qué se suele confundir? Pues no, realmente no es confundible. ¿No es confundible? No es confundible. Y las personas que llegan al hospital civil, ¿cuál es el perfil, digamos, de las personas que tienen este tipo de hernia? ¿Son personas mayores, de qué edades, hombres más mujeres? Acabamos de hacer una tesis de uno de mis residentes que encontramos que el 56% de los pacientes eran en edad reproductiva. Eso es de que afecta, por eso la importancia de la cirugía de la hernia, porque afecta a pacientes en edad reproductiva y obviamente esto requiere de mayor incapacidad. Claro. Es que alguno de los mitos que se tienen, doctor, efectivamente es que también estas hernias luego se dan por haber cargado cosas pesadas. Bueno, existe la posibilidad, existe la posibilidad, ¿qué es lo que sucede? Hay un defecto pequeño y aumenta la presión intraabdominal al momento que levantamos, ¿por qué aumenta? Porque la gente se pone faja, porque dicen que con la faja hay más fuerza. Entonces, la presión que hay dentro del abdomen no se expande hacia adelante ni hacia los lados porque la faja está apretando. Entonces, la presión tiende a ser unidireccional hacia arriba y hacia abajo. Entonces, tenemos los orificios sinales y empieza a protruir por ahí si hay cierta debilidad o hacia arriba, lo que es en el diafragma. Entonces, ¿la faja termina siendo más gallina? Sí. Lo que tenemos que aprender es a cargar. Aprender a cargar porque la faja realmente no nos ayuda. Una vez que una persona ha detectado que tiene este tipo de hernia, ¿cuál es el procedimiento y cuánto dura el tratamiento? Bueno, el tratamiento en sí es cuando se decide operarse. Después de que se opera el paciente ahorita, las técnicas han variado desde el punto de vista de atención de la hernia inguinal. Antes las operábamos con tensión, por así llamarle, porque uníamos los músculos y esto, pues a la larga nos representaba mayor recurrencia porque esos músculos se volvían a abrir. Entonces, ahora se colocan mallas para garantizar, dar una mayor seguridad de que no hay una residiva. Pero, doctor, platícanos un poquito más acerca de este módulo de cirugía en el marco del Congreso. En el módulo de cirugía viene la doctora Adriana Hernández y la doctora Estefanía Rubalcaba, Villalobos. Arrancamos el día jueves con el programa de un simposio de hernia, donde nos van a ver la hernia inguinal y la hernia compleja. Abordajes, los tipos de abordajes que se realizan y así como el diagnóstico, cómo se realiza y el seguimiento de los pacientes. El jueves, el viernes, perdón, o ese mismo día jueves, tenemos el otro módulo, patología de esófago, donde tenemos personas connotadas, donde nos van a hablar lo que es la fisiopatología del esófago, para aprender a diagnosticar la enfermedad por reflujo y las diferentes patologías que se presentan en el esófago. Viene el doctor José Luis Rodríguez Chávez, para hablarnos de la interpretación de la evaluación fisiológica del esófago, el doctor Felipe Ulloa, que nos va a decir cómo se estudia ese tipo de padecimientos, y el doctor Alberto Curi, que es presidente de la Sociedad de Cirugía Robótica, para hablarnos del tratamiento de la fundoplicatura fallida, que es un procedimiento que se realiza para los pacientes que tienen hernia. Viene el día 28, arrancamos con un módulo que llamamos misceláneos, donde vamos a hablar del manejo del esépsis abdominal, que esto nos lo va a presentar el doctor Luis Bravo Cuellar, que es el jefe del Servicio de Cirugía de Medicina Legal del Hospital Civil Ray Antonio Alcalde, y traemos un invitado de Colombia, el doctor Manuel Enrique Cadena, que viene a hablar del sistema VAC, que es un sistema que se utiliza en los pacientes que hay infección de pared abdominal, para ayudar a que esto sane. Y la doctora Nora Quintero nos va a hablar de los antibióticos de profilácticos en cirugía. Tenemos el otro módulo de vesícula y vías biliares, donde vamos a abordar temas importantes, como la reconstrucción de la vía biliar, con el doctor Adolfo Cuendiz, que nos visita del Hospital G.A. González, así como también nos va a hablar él de qué hacer ante los hallazgos de una tumoración de páncreas o de hígado. El doctor Felipe Ferrari, que nos va a hablar sobre el tratamiento laparoscópico de la colidocolitiasis, que es un tratamiento que realizamos ahí en el Hospital Civil, en nuestro servicio. Y el doctor Martín Robles, que nos va a hablar de las actualidades, el manejo de páncreas. Y el sábado ya lo dedicamos a cirugía de trauma, organizado por el Hospital Cifra y Antonio Alcalde. Muy bien. Perfecto. Pues nosotros le agradecemos, doctor, que nos haya venido a visitar, a compartirnos un poco de este módulo de cirugía y sobre las implicaciones que tienen este tipo de hernias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.